Paz de Ariporeños, cordial saludo. Respecto al caso COVID-19 positivo en nuestro municipio, debo informarles que se realizaron todas las acciones epidemiológicas siguiendo los protocolos. Se identificaron 13 contactos estrechos con este paciente. Y la buena noticia en el día de hoy es que de esos 13 ya nos llegaron 12 resultados y todos negativos. Estamos a la espera de uno de los resultados. El paciente aún se encuentra en la ciudad de Yopal, en el hospital, en recuperación. Los invito a que sigamos tomando las acciones preventivas para evitar que el COVID-19 llegue a nuestras casas. Dios los bendiga. Feliz tarde.